¿Te ha pasado que aún sabiendo que a los niños hay que educarlos de manera respetuosa y amorosa, en ocasiones sientes tanta rabia, tanto enojo, que aunque no lo expreses, al final terminas sintiéndote como una mala mamá o como un mal papá y preguntándote si estás haciendo las cosas de la manera correcta? Quiero contarte que en el seminario de crianza coherente que ofrecen a ser feliz, aprendes a equilibrar tus emociones y aprendes cómo educar niños y niñas de una manera saludable y de una manera efectiva para que crezcan siendo auténticos, coherentes, tranquilos y felices. Así que déjame tus datos en el WhatsApp que aparece en la descripción de este video para contarte acerca de los resultados que estamos teniendo y para que generes la confianza suficiente de aprovechar esta oportunidad de convertirte en la mejor mamá y el mejor papá que tus hijos necesitan y se merecen.